Miren señores, ese abogado salió a la palestra pública por este haber llamado en medio del conocimiento de la audiencia preliminar de los iMasters. Llamó a Wilson Camacho como secundero. Ese licenciado se llama Emanuel Vallejo. Y llamó, salió a la palestra, saltó como ridícula. Y a Wilson Camacho como secundero. Y es en este momento, hoy miércoles, que se le va a conocer por el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, el juez Amaury Martínez, que conocerá una audiencia en contra de este abogado por litigación temeraria. La ley lo contempla lo de litigación temeraria, pero hay un detalle. Vamos a colocar los pronunciamientos que sustentarían la apertura del proceso que se le conocerá hoy a ese licenciado, a ese abogado, por litigación temeraria. Para luego de nosotros observar dichos pronunciamientos, entonces nosotros emitir nuestra opinión, como siempre, de manera contundente. Adelante, Máster, con los dos pronunciamientos. Nos vamos primero con el de Jenny y con el de Camacho. Vámonos con cuando él le dice ridícula a Jenny y luego entonces bajamos y luego entonces introducimos el de Camacho. Vámonos con el de Jenny. Adelante, director. Objeción, magistrado. Acogida al Ministerio Público. Doctor, 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 el que provoca el epíteto es usted, doctor. Doctor, doctor, le hago un llamado de atención, por favor, porque usted utilizó un epíteto fuera de lugar. Bien, yo controlo las dos barras. Igual a usted, lo estoy controlando en este momento. Ese tipo de actitudes que usted está dando lugar a someter no es propio de lo que son los debates en el marco de un proceso. Usted utilizar un epíteto, como se estableció aquí en audio y en acta, establecer la otra parte es ridículo, es una falta del litigio hacia el tribunal y hacia las demás partes. En ese sentido, el tribunal le hace esa advertencia. Pero venga acá, magistrado. Yo le puse una pregunta, doctor. Eso fue lo que estableció el tribunal, doctor. Sí, pero está bien, pero yo le puse una pregunta, magistrado. Tiene la palabra para continuar. Venir aquí, venir aquí. No tiene la palabra, doctor. No tiene la palabra. Venir aquí. No tiene la palabra, doctor. Eso no es que... No, es que usted no representa esa barra. Y esa barra estableció una objeción. Eso está diciendo a mí. Esa barra estableció una objeción. Y esa objeción fue acogida. Por vía de consecuencia, como usted no representa esa barra, usted objeta lo que es de esa barra suya. ¿Quién es que ella está diciendo que recibió dinero? Doctor. ¿Pero quién es que ella está diciendo? Secretario, libre de acta. Libre de acta, secretaria. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Conforme al artículo 134, le hace un formal llamado a advertencia. Ese tipo de actuaciones, doctor, ese tipo de actuaciones el tribunal no lo puede permitir. Y usted, que es una persona tan caballerosa y tan respetuosa, me sorprende esa actuación de su parte. Por ya de consecuencia, yo le invito a que usted pueda utilizar los canales correspondientes a los fines de utilizar los medios que le establece la ley. Si usted entiende que usted tiene que realizar otro tipo de actuación con relación a lo que establece la ley, usted tiene las vías. Pero esa no es la forma. Bien, doctor. No, ok, le voy a pedir la palabra. ¿Le puedo pedir la palabra? ¿Usted me la conceda? No, se agota el debido proceso con relación a las intervenciones. Yo le otorgo la palabra a usted. Bien. Continúe, Ministerio Público. Si el tribunal, por favor, me permite la notificación. Un poco de silencio, por favor. Secretaria, ahora vamos con los pronunciamientos relacionados a Wilson Camacho cuando el abogado lo llama secundero. Adelante, máster. Estoy estudiando doctrina alemana, del uso abusivo de los argumentos jurídicos en el juicio oral. ¿Vaya? Y ya yo le demostré a usted que no le tengo miedo también. Y qué bueno que usted tenga miedo. Doctor, continúe, doctor. Ya usted ni a Camacho ni a nadie. Doctor, continúe, doctor. Entonces, la verdad es que estos decretos hacen vaina. ¿Hay? Entonces, juez, venir a decir aquí que, Wilson, tú siempre haces un títere, venir a decir aquí, no, es verdad. Las partes entiendan que yo puedo conocer un proceso bajo el litigio de lo que se observan en las universidades. Yo regreso nuevamente. Vamos a referirnos a ese tema. ¡Suéltala! ¡Viva la bomba! Señores. Hubo un exceso por parte de ese abogado. Ya el tribunal había hecho la advertencia. Y continuó de manera desconsiderada. Lo cual no compartimos. El tribunal también irritó cuando empezó a ignorar a ese abogado. Pero tampoco debemos dejar de lado que por parte de la barra del Ministerio Público empezó con palabras inadecuadas, lo cual el tribunal, entiendas el juez, no puso un stop desde el principio. También por parte del Ministerio Público se inició con algunas palabras que, si bien es cierto, no llegaron a ese nivel, provocaron una irritación. Oigan bien, provocaron una irritación, cosa que el juez no se la adverteó al Ministerio Público. Que debió hacerlo desde el primer instante. No estoy de acuerdo en ninguna de las partes, las expresiones de ese abogado. Pero tampoco estoy de acuerdo de que sea sometido por litigación temeraria. No, señor. No comparto ese sometimiento. Señoras y señores, si bien es cierto que se salió de control, que no debían de expresarse de esa manera, no hay que armar procesos. Porque eso puede dejar entrever que pueden marcharle a los abogados. Esa propia, ese propio Ministerio Público no debió de hablar de cobros, de, 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 de cobros de honorario de abogado. Y que le cobró para esto y que lo cobró para aquello. El juez debió de llamar la atención a ese Ministerio Público. Porque el Ministerio Público tocó situaciones personales de ese abogado. El juez debió de llamar la atención al Ministerio Público que fue el que empezó a tocar aspectos de tipos personales. La mano fue un pedazo porque ahí nada más se escucha una parte. El Ministerio Público empezó a tocar aspectos personales de asuntos de cobro de dinero a clientes. Y el Ministerio Público no está para eso. Si el abogado cobró o no cobró, pues su honorario, eso no le importa al Ministerio Público. También se vio en el caso del hermano de Danilo Bedina, cuando a Carlos Salcedo se le hablaba de que de un cheque que había cobrado, que cobró tanto, es que al Ministerio Público no le importa si el abogado lo hizo de gratis o cobró 100 millones. Eso al Ministerio Público no le importa. Usted como abogado puede hacer su trabajo de gratis si le da su maldita gana. El Ministerio Público tiene que entender que eso no son aguas de su tempestad. El Ministerio Público está para su acusación. El Ministerio Público no está para cobrar o para no cobrar honorario de abogado. Y no estoy de acuerdo de que ese abogado sea sometido. El Ministerio Público tocó aspectos personales de ese abogado que no tenía que ver con el caso. Por eso le dije bastante claro. Porque yo tengo un maldito problema. Yo soy claro con mi maldita vaina. En ninguna parte del mundo yo voy a tolerar de que un abogado se exprese como se expresó ese abogado. Nadie, nunca voy a permitir eso. Usted está loco, coño, eh. Sea abogado, sea el diablo. Usted está loco, eh. Y usted referirse a Jenny Bernice y a ninguna mujer en ese sentido. Usted está loco, carajo. Ni loco que esté. Usted debió de llamar a la advertencia al tribunal. Pero usted no debió de prestarse para eso. Esa ratrería de su parte. Ese es el bendito problema mío. Y dice, bueno, pero tú estás con el diablo. No, no. Y ese es el maldito problema que aquí. Yo tengo que darle ese lado hoy. Usted está loco, abogado, eh. Sea quien sea. Usted está loco, coño, eh. Usted se cree que está donde, carajo. Usted se cree que está en una esquina del barrio suyo, eh, coño, eh. Pero, a ese no lo hay, no lo pueden someter. Ok, el Ministerio Público toca aspecto personal, entonces había un interés de provocar. No, ¿qué es lo que se debe de hacer? Lo que se debe de hacer es notificarle a ese abogado. Y ese abogado debe de retratarse. Ese abogado dar una rueda de prensa. Retratándose a eso. Pero con cabezas frías. El momento, el fervor. Me tocaron aspectos personales y eso me indignó. Bueno, yo pido disculpas de todo corazón a la sociedad, al tribunal, a los fiscales que estaban actuando, a las procuradoras. Yo no debí de llegar a ese extremo. Me incomodé porque ellos tocaron aspectos personales míos que no tenían que ver con el caso. Pero esa no es la condición mía. Eso no es lo que representa a un abogado. Eso no fue lo que yo estudié. Y esa no fue mi crianza. Esa no es mi forma. Y hablar. Retractarse. El error es de humanos.